Bueno, pues vamos a ir para la armería Tenemos que reunirnos con uno que es Andrew, el herrero Este nos nombró un poquito al herrero del Dark Souls Del Dark Souls 1 Nos encontramos en la parroquia, un momento, me ha quedado esto Bueno, esto es después de cuando salimos de la estadía maldita Después salimos de este capítulo Bueno, podemos salir por la parte esta de la escalera Si os acordáis Y vemos aquí que la electricidad no está muy bien Vamos a ver que hoy nos pega un chisporretazo Si nos cae ahí los pelos para arriba Bueno, a ver que hay aquí Aquí no hay un carajo Esto es bastante oscuro Pero bueno, tampoco molesta mucho No es así, gente A coño, vale No te muevas Hombre, y afuera de aquí Joder, me siento aquí Todo poderoso Lo ando ahí Siento importante Libre 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 y comunista No está muy No está muy ligado A ver Vamos a seguirle el rollo a esta gente Estamos realizando una inspección de documentos en la armería Permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas Permaneced vigilantes, camaradas El enemigo nunca duerme De cara a la pared Esto es una inspección Venga, dejad de acosarme Yo no soy de esos Cierra la boca Preparle por una inspección Siempre estoy preparado Doctor No entra por aquí ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos Estás arrestado Ahora yo, ¿qué he hecho? Vamos, ahora yo Es una cara que hay de mirar Toma Toda cara El puñetado La pata más fingida de historia De mí Y el cosa más farsa Bueno, vamos a correr Yo no he hecho nada, pero vale Hostia Está bien Menos van a disparar a la media hora Como Urb Ahora está muerto Voy a correr a tope Hostia Coño Oye Glú, glú, glú Andando bien Y yo, llegamos para allá Dios, hay personas que no corren Tío Ah, pues esto lo han cargado Coño Hostia Que te odio Cinemática Hostia, mira El zarta aquí Haciendo parkour Oh En la superficie Había fábricas de armas Cuando cayeron las bombas Muchos de los trabajadores Se asentaron aquí Estaba buscando a Andrew el Herrero Pero él me encontró primero Vale Tendrás que disfrazarte Ponte este mono sobre la ropa Los rojos están reclutando voluntarios Para asaltar las fortificaciones fascistas Van a mandar Bueno, hay una guerrilla ahí Con los rojos Los fascistas Que cuando empiega de verdad Es el siguiente juego Que es cuando él Que luchan ahí Por el desfecho Una vez que el tren pase Las barricadas Estarás solo Que es como Un fuerte Que hay mucha Hay mucha munición Y cosas de esto Hay mucho armamento Ahí todavía Es un sitio Húper grande Pero ya conoceremos El sitio Ahora mismo Ahora mismo Lo que estamos Ahora mismo Estamos aquí Campamento Esto De De los comunistas Tengo que pasar Desapercibido Me he puesto el mono este Como me ha dicho este hombre Y hay que salir de aquí Y hay que llegar A Ardensei Ah, hay una galita aquí Vale Vamos a seguir A este que se me va Me encanta este sitio A los A la gente aquí entrenando Estamos muy bien Están aquí reclutando Fardada Todo el plan Todo el rojo Vamos a ver Que podemos Esto no lo hago El revólver Lo tengo Muy foco Vamos a ponerle Vamos a tunearlo Un poquillo Mita predicción Bueno, ahí Vamos a ponerle Vamos a ponerle Ah, ¿qué le ponemos? Ah, y la mirilla refle Es más cómoda Que la toshaka De la telecópica Esta Es más cómoda La refleja Es que a mí la refle Es la que más me gusta Pero para este juego Ahí nos vamos a tirar Vamos a tirar Para estar Que hombre Que ya nos han metido Hasta aquí No pasa nada No pasa nada Muchachos ¿Qué nos contáis? Venga Asalta el agujero Por si alguien me dice Que lo dudo Si alguien me dice Ayer vi un diario Tío Me repetí el episodio Y lo repetí Es que No hay más que hay ¿No? Con la Con el sonido del juego No hay más que hay Nada para dar Unos cuantos Vídeos Aler canales Joder Pero bueno Hay que aguantar Después de los vídeos Con el Que para grabarlo otra vez Porque el El Últimamente Es que Nos lo estoy viendo Mucho Vino un poco A ver Esperaros Porque el Saga Tampoco Va a poder No Está aquí Todos los días No No Hombre Venía un espectáculo No A ver La vía Ahí Pero bueno Aquí está Cómodo Tampoco Después queda Mucho Ahora Que tenemos A los mierdas De De comunistas Aquí en lo alto Venga Vamos Mucho Gracias Para ayudarme Hombre Tampoco Otro 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 Quiere Otro Tampoco Una cosa interesante del juego este Es que sigue habiendo guerra Que está todo igual Es que no ha cambiado nada El que esté arriba o abajo No ha cambiado nada Me he luchado por recuperar la tierra Me siguen peleando Tampoco me podría recuperar todo Porque está todo contaminado Pero también es verdad No ve Mundo Es verdad tan bonito La canción esta de Metallica Sale ahí el hombre Descuartizado ahí La canción es la otra Me encanta La de Juan esta Se mete mucho hoy en el sitio La canción me encanta Ah estaba hablando del cianuro Esto como Hablando de la segunda guerra mundial Bueno es como la segunda guerra mundial No está hablando de la segunda guerra mundial No tiene que ver Pero bueno es igual Cuando captura al enemigo Para no Para no habláis Para que no os torturen niña Pues toma la pastitita Porque están muerillos o algo Y hacen el cavado rápido LoLab Solo Ab輸 Quintos Quintos Quítos